¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchachos, para que lo tengan a mano Ella vino hace cuatro semanas atrás La primera vez, más o menos próximamente Y le preguntamos sobre el presidente de la república Y Ingrid dijo Hay una nueva relación Corte, dos días después aparece La nueva pareja del presidente de la república Así que nos vamos a estar metiendo luego con eso Y... papito A ver, no papito Papito Pasando el calor Ya está bajando la temperatura Primero quiero hacerle una pregunta Lo quiero llamar al ámbito personal Perfecto ¿Cómo está la joyita? Muy bien, porque ayer la tuve que llevar al doctor ¿Qué le pasó? Le picó un bicho Puede haber sido araña En la pierna Empezó a hinchársela Y le llamó al doctor Y... Y... 150 la consulta Millones Y 98 los remedios Ah, papito ¿Pero dónde fue, papito? Papito Fue el sector privado Papito O sea, o sea ¿Y eso qué nos pasa? ¿Sube la cereza? ¿Sube los damas? Papito, ¿qué va a subir ahora? Mira, quiero ordenar mis pensamientos Pero... Es que no tiene plata Oiga, no Póngame, por favor Papito Es que la idea de base Es que... Tengo entendido que este va a hacer un programa de televisión acá Papito Ahí estamos jugando en el área chica Y vamos a darle el contenido Lo que es una parrilla A ver Ahí está, en el fondo Pínchame en el wall atrás Podemos ver, ahí está Con toda la parrilla, papito ¿De qué se trata esto con toda la parrilla? La verdad, las cosas se tratan de ir a volver Cuando la abuelita nos cocinaba las cosas ricas Con poca plata Ah, me gustó ¿Y por qué con toda la parrilla Si íbamos a hablar de la abuelita Que nos cocinaba con poca plata? Porque antes se cocinaba en el bracero Si la parrilla y después le damos... Ah, pero usted se está yendo ¿cuándo? ¿Al 1985? Pero cuando tú tenés huellas Podés caminar Me encanta Qué interesante Y tenemos... Me parece que tenemos algunas promos Tenemos fotos de papito, ¿no? A ver A ver, ¿qué más tiene? A ver ¿Qué más tenemos ahí? Con toda la parrilla El nuevo programa de Arturo Guerrero Oiga, pero papito, usted... Usted... Cuando Dios quiere dar, a la casa le viene a dejar ¿Cuando Dios quiere dar? A la casa le viene a dejar A la casa le viene a dejar Ahí está, alguna fotografía ¿Y ahí con quién está, papito, usted? Con un amigo Que es parrillero E ingeniero comercial Ya Y ahí estamos haciendo ya los pases Tenía... Oye, cuando llegué Tenía cara así como intelectual Él Sí Ah, pero amigo nuevo o amigo viejo Amigo nuevo Ah, amigo nuevo No, no, porque después hicimos los... O sea, tú captás al tiro cuando así... Química Química Cuando hay onda Y la verdad, las cosas miraban como diciendo Aquí estoy yo Ya, pero con toda la parrilla A ver, cuéntame un poquito, papito De qué se trata este programa Que él lo llamó Está la Franchu metida en esto Tiene un mar ¿Cómo se gestiona todo esto, papito? Mira, primero que nada Primero Y segundo Tú me empezaste a tirar Y segundo ¿Habrá alguna oferta esta semana en La Vega Después de este programa? Oye, grotesco Los granados Y los choclos Grotesco el precio Me dio vergüenza ¿Bajaron? La docena de choclos Costaba 3 mil pesos ¿Y ahora? ¿3 mil pesos? Y eso de... O sea, cuatro choclos por mil pesos Papito, papito Está bien eso Está bien ese precio 1.500 por otro granado Pero ya no lo está sacando de madrugada el choclo Ya no está a las 4 de la mañana A ver, papito ¿Usted sabe? Un día yo lo voy a invitar Y vamos a ir en el programa Para que realmente diga Verdad que el sacrificio de los agricultores Y los trabajadores agro Es sacrificado Para que tú cortes choclos Quebres choclos Se llama Tenés que levantarte a las 4 de la mañana Metí el tractor Con lo este Y van quebrando Y van tirando arriba Y después tienen que tirarlo arriba del camión Oye, un homenaje A los dos amigos De Rengo Que lo mataron En la este de los tomates O sea, por favor Gente de campo Ya, y con toda la parrilla ¿Todos los días va a haber una receta especial? Todos los días va a haber una receta especial Vamos a volver a antaño Vamos a volver En que con poca plata Tú puedes comer Y sobre todo Y sobre todo las comidas de estación Si hoy día de repente Fíjate que a nosotros Nos molesta mucho Yo creo Pidiendo sandía en agosto Si ahora está la este La sandía Sandía y melones Piden frutilla en invierno Hoy día alucan Quiero frutilla y nadie come O sea, hay que avisparlas Hay que dejar Hay que Presupuesto Para que le digan ¿Cómo estoy? Mucho mejor que antes Espectacular Algunas recetas ¿Algunas recetas que quieras? Una adelante No, no, no O sea, quería hacer el programa Costilla Toda la parrilla Perdón Perdón Oiga, pero una adelante Alguna cosa No, no, papito Primero vamos a hacer tomaticán Pero con todo Exquisito tomaticán Oiga, se perdió el tomaticán Con papitas cocidas Sí, no Voy a hacer tomaticán ¿Cómo es? Cebolla, tomate, choclo Choclo Cebollita en pluma Y les voy a pegar Una albaquita bien picadita Ya, albaquita Y cosí unas papitas Las doráis Y se las tiráis Listo Exquisito Exquisito Y sobre todo Si tenés una carne Con un poquito de calza Pero un poquito de calza Para que le dé el toque Un poquito Sí La que sobró el azahito Sí Y también podría ser ahí En Valdiviano Arturo Guerrero Los días viernes a las 13 horas Todavía no tenemos el horario Sí, pero 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 papito Que va a ser entretenido Va a ser entretenido Los minions Los minions están diciendo Que a las 1 de la tarde Bueno, está por confirmar el horario Se lo vamos a estar avisando Papito Ya le avisaron a usted Pero ahí vamos a confirmar Y va a ser realmente Un programa Para el público Con el público Y para que todos disfruten Espectacular ¿Qué quiere que le diga? Espectacular Yo lo veo a usted Y ya me hambre ¿Ah, sí? Que me lo como Listo Ni un problema Ya Fue viral el fin de semana Lo quiero compartir con ustedes Y después quiero bajar Con los temas Que me trae Carlos Tondo La Sophie Fiedler Y las cartas Que me trae la Ingrid Fíjense que Bueno, fue viral Pero a mí no me llegó Así que no me consta Que tan viral fue Franchu La aparición de Kiko A los 80 años Arturo Villagrán Haciendo de Kiko Carlos Villagrán A ver, póngame por favor Las imágenes Para comentarle un poquito A Sophie Ahí está Ay no Pero está Pero apenas Carlos ¿Tú viste esta imagen ¿Tú viste esta imagen o no? Carlos Tondo Mira Las vi Y no sé qué pensar No quiero hacer un juicio De valor sobre Kiko Que esta persona Tiene su marca Frente a El Kiko Entonces es su capital Más grande Y debería explotarlo Hasta el máximo Pero a la vez Hay un abuso Más o menos Pasado para la punta Donde Yo creo que es triste Ver un tipo De 80 años Vestido así ¿O no? No, pero Póngame el video Muchacho A ver Ahí está A ver Ah no Pero igual le mete No No Mira Y si logra convocar Esa cantidad de gente No Mira Mira No 80 años Y la está haciendo A ver Pero creo que se descompensó ¿No? Ahí Ah Pero No Pero bueno Pero Pero Igual Entonces Yo en lo personal Creo que Si él tiene ese capital ¿Sabes? Se para Y la gente está dispuesta A pagar por verlo No le veo ningún problema Pero un poco Si te están pagando Por ir de Kiko Y dibujarla Y vas a ganar plata Está bien Digamos O sea El tipo tiene que pagar Las cuentas Que yo lo veo Y claro O sea Puede ser desde El aspecto más nostálgico Que lindo Revivir a Kiko Pero también Sé que hay como Una especie de Doble juego acá Porque también Es la ridiculización Del personaje Al ver a una persona Que tal vez está Más vieja Haciéndolo ¿Cachai? O sea Como que No sé si me gusta La imagen Como se ve ¿Cachai? Tú decís que Hay un poco de morbo En esto ¿Cierto? Llevar a Kiko Sí Sí O sea Esperemos que no sea No sea el caso Pero muchas veces Ha visto eso Como casos donde Se trata de rejuvenecer Algún personaje O algo así Y tú ya no sabes Es que es una cosa Desde lo nostálgico Romántico Algo que ya es como Casi medio morboso De oye Veamos esto Y hasta donde puede llegar Esto lo hicieron Todos los tipos Del chavo del ocho ¿No? Sí Pero lo hicieron El chavo Kiko insistió Toda su vida Con el personaje Él estuvo en Buenos Aires Haciendo un programa Que no usaba el nombre Con Don Ramón ¿Se acuerdan? Se peleó con Roberto Gómez Por el año También Estuvo en Venezuela También ¿Se acuerdan? Ahí en competencia Sí, sí Entonces Ha insistido Ha insistido Porque es su capital Todo el mundo Conoce a Kiko Es su personaje Lo entiendo Pero a la vez Tiene razón Que es un morbo Pero nadie más Lo va a hacer tampoco O sea Tampoco están pensando En la empatía De qué es lo que siente Una persona de 80 años Si esa persona Se feliz Está bien Pero totalmente Se siente joven Además Estamos poniendo En tela de juicio Que un adulto mayor De 80, 85, 90 años Quizás no debiese Estar haciendo cosas Yo creo que es todo lo contrario Si tú tienes vida Si tú tienes la energía Y tu mente está bien Termina tus años Haciendo lo que más te gusta Esto no estaba en la pauta Pero le quiero pedir Un encargo especial A los chicos adentro Búsquenme Aquí los mato Búsquenme Mick Jager 80 años Arrilla del escenario Y Madonna De aquí a sí Aquí lo pillamos Y Tony Bennett Que eso no lo conoce Hay algunos Pero si me encuentro En esos dos De aquí a cuatro minutos Los adoro Pero espérate Además hay un montón De personajes Sobre 85 años En TikTok Que marcan tendencias Personas que llevan moda Hay una brujita Como yo que sigo Que tiene 85 años Que es inglesa Que es increíble Entonces Yo creo que hay que mirar Mucho más positivo La labor que hace Hay un rollo Hay un rollo Ahí está Mick Jager Mira, mira, mira 80 años Mira cómo va Como tuna Pero es un rockstar Sí, pues totalmente Nos dicen que se dializa Aparte Todo el tiempo Se están dializando No, Mick Jager Corre todos los días 12 kilómetros Y aparte Tiene atrás de backstage Un equipo entero Que le ve la garganta Entre canciones Pero él se va a morir En un escenario Y está todo bien Claro En ese sentido Aparte que estaba pensando Ahora ¿Sabes, papito? Escucha que es importante Lo que dicen O sea, una persona Cuando ya pasa a ser Adulto mayor Lo único que quiere Es que lo tomen en cuenta Sí, pues es verdad La gracia Es no ser bien Fíjate que El video que mandaste De Kiko De Kiko Estaba lleno el teatro Sí, estaba lleno O sea Y mira, lo graban Como diciendo Mira Oye, yo tengo 67 Y bajar esa escala De tener 3 pisos Me cuesta O sea, con 80 Claro que te cuesta Pero él tiene Tiene la voluntad Tiene el espíritu Tiene el corazón De hacer bien en un show Y creo que es mágico Yo creo que es mágico y válido ¿Te digo algo? ¿Qué? Yo creo que si alguien Le ofrece 10, 15 palos Por pararse Esa cantidad de gente Media hora No, no lo va a hacer O siendo de Uber Pero el tipo también Pero el tipo como lo que dice Yvette Se siente Se siente joven Porque yo creo que hay un rollo Que yo lo he conversado Otras veces Sofi Te quiero preguntar Me estoy saliendo de la pauta Muchachos Les pido disculpas Temazo Hay algo que se llama El edadismo ¿Cierto? Claro Que el edadismo Tiene que ver con Con esa A ver ¿Cómo decirlo? Esta Esta Ah Se me fue la palabra Como Cuando tú Lo dejas afuera Por la edad Esa discriminación Por edad Es tremendo Y pasa mucho Sobre todo Porque la sociedad Que nosotros vivimos Generalmente Como que nos medimos Según nuestra producción Cuánta vigencia tenemos Y la tercera edad Pasa a ser algo Que deja de ser productivo Para la sociedad Y empieza a ser abandonado 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 Y es terrible Porque la tercera edad Todavía tiene mucho para entregar Tiene mucha información Y no tenéis tiempos No hay tiempos para ello Claro Y fíjate que En el caso Que lo conozco muy de cerca Mi papá está Cortando uva En su imagen Y ya aprendimos Que hay que cortar uva con él Para que se sienta importante Y pucha que es complicado Llegar a cierta edad Y mirar para todos lados Y no hay nadie Y a veces de los más cercanos Entonces ¿Cómo no se va a sentir feliz El Kiko? ¡Oh! ¡Ah! ¡Lleno! 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 Porque como dice Carlos Es muy distinto Que hayan sido unos 15 palitos 20 palitos Para hacer esto A que tal vez haya sido algo Como en verdad quiero Para resignificarme O mostrar mi vigencia Pues también hay que ver ahí Cuáles fueron los motivos Que llevaron a este espectáculo Pero a ver Yo fíjate que insisto En dos cosas Hoy día El tema De la tercera edad De los jóvenes con experiencia Lo tocamos así Como lo estamos tocando aquí Pero la realidad Cuando tú la vivís Aprendí de decir Cualquier acto De cariño De amor Que él diga ¡Oh! Yo existo Ya es maravilloso Es un problema en Chile Hoy en día El edadismo Como tú dices Es un problema en Chile Personas de 50 años No tienen oportunidades Entonces yo creo que Hay que tocarle En otro programa Mucho más profundamente Te toca a ti Ver Te toca profundamente Pero te toca en tu consulta Hoy día está afuera Porque es demasiado La experiencia no es valorada Entonces yo creo que Como sociedad en Chile Tenemos un problema Y que yo creo que Vamos a tener que Desarrollarlo en otro programa Y eso sumado también A cómo ha aumentado La soledad En la adultez Ya Ha aumentado Estarrollarlo en la reina En la junta F12 De vecinos Y yo ahí Tengo un grupo De 5 personas Que son todos mayores De 80 años Llevamos 5 años trabajando Y ya Está partido con ellos A los 75 Es que están todos repartidos Ah ya Pero básicamente Ellos escribieron Partimos escribiendo Bosquejo Después escribieron Un libro Que se va a publicar Ahora Que se llama 3 vidas a 4 manos Porque lo escribió Entre 4 personas Y ahora escriben Una obra de teatro Y están súper activos Para ellos Es su panorama Y de verdad Les encanta Y para mí es como Ya buena esa clase Ellos se preparan Se levantan temprano Preparan los temas Entonces es súper impresionante Como una cosa tan chica Lo hace sentirse tan importante Cuando para mí Una pega más nomás Y yo los veo activos Y creo que tienen potencial Para muchas más cosas Entonces es sorprendente Porque cualquiera diría Ah un taller de literatura Para viejos Que lata Mentira Acá debatimos Y peleamos Y es súper Y necesitan Que los topen Que bueno No es maravilloso Yo el año pasado Yo el año pasado Hizo un taller parecido Como Carlos De mujeres de 65 años Adelante vulnerables De la comunidad San Ramón Fue increíble Como ellas Miraban sus heridas De toda su historia de vida Y tenían toda la disposición Y la voluntad Para sanar Y resignificar Toda esa historia de dolor Fue maravilloso Entonces creo que Necesitamos como sociedad Ponernos las pilas Y poner foco En cómo resignificar A nuestros adultos mayores Oiga Fíjese que Como siempre Los fines de semana Yo con Carlos Tondo Con la Sofía Vamos cruzando información Con el equipo producción Vamos preparando Los temas para la semana Y Carlos Tondo Me mandó uno Que se llama La porno venganza Está haciendo ruido Estos días La porno venganza Sí o no La porno venganza Es que es un tema Transversal Que viene pasando Hace mucho rato Pero que a la vez ¿Por qué usted dice Sí como Como que A ver Es que a mí me gusta Se sube Pero 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 Se mete el tiro Papito Sí No la porno venganza Papito Ustedes 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 Subieron un video Se lo estaba comentando Un doctor de Valdivia Grabándose todo El acto sexual Olvídate Esto viene Hace mucho rato Problema Es que hay tema importante Que no le tomamos asunto Y después revientan Ver lo que pasó Y yo te pregunto La cantidad de juicios Que hay hoy día En Estados Unidos Donde entra el presidente Y todo No, claro No es que uno Se la sepa todo Pero hay que leer Informar Básicamente Para contextualizar En caso de que alguien Esté en su casa Sin entender Lo que estamos hablando Por no venganza Se denomina a la gente Que se graba Teniendo sexo O alguna cosa Privada con tu pareja Ya sea desnudo O el acto mismo Y después de que La relación se termina Una de las partes Comparte este video Pero espete Carlos Tondo Yo te quiero hacer Una pregunta Y en general La quiero dejar abierta Para todo Yo creo que Grabarse Uno tiene que grabarlo Con una persona De demasiada confianza Y además Grabar y borrar Digo yo No sé Sí, yo creo que ahora Hay grabar y borrar Grabar y O sea Lo vemos y lo borramos En caso de Imagínate Porque tú dices Una persona De mucha confianza A veces uno no deja Conocer a la gente No, claro Imagínate Lo hemos hablado Otra vez en el programa Con un narcisillo Que después se quiere Vengar de ti No se grabe Pero en la intimidad Está permitido todo Siempre está todo Consensuado Y no solo confiar Por ejemplo Yo he sabido De gente que se ha grabado Y después le han robado El teléfono Sí, también Entonces va más allá La confianza que tienes Con tu pareja Pero básicamente Te voy a contar un poco De historia De dónde viene Este concepto Y básicamente Como corresponde De que la gente Empezó a tener cámaras Claro Obvio Obvio Antes de grabarse Era el cine Con la llegada De los teléfonos Que graba No, del año 80 Que se graban las parejas La primera vez Que hay un registro De porno venganza Por... Ah, mira Es de la revista Diver Hunt En Hassler En Estados Unidos El año 80 En la edición de agosto Un tipo Vio que estaban comprando Fotos de mujeres Desnubas Y vendió las de su ex pareja Y salieron publicadas Lo que causó Controversia en Estados Unidos Porque le pusieron Menos nombres de negocios No, y le inventaron Que a ella le gustaba Coleccionar puntas de flecha Que era real Y que su deseo Era ser satisfecha Por dos motociclistas Lo que era falso Entonces le arruinaron La carrera Esta tipa la echaron Y quedó una controversia gigante ¿Ese qué año fue, perdón? El año 80 El año 80 La primera por novenganza Sí, pero así impresa En una revista Ahí está Eso es Ya Después ya empieza el internet Y con el internet Cambia todo O sea Primera vez que pasó esto Bueno Primera vez que aparece El concepto de hardcore De pornografía hardcore Cuando es el acto explícito Que antes era muy, muy privado Ah, porque está Claro, está El soft Softcore Que es más piola Y el hardcore Que internet Se despertó Porque yo creo que Como sociedad Nunca hemos visto Un secto tan explícito En tantas formas Y estoy hablando De la época Del video del profesor Rosa ¿Se acuerdan? Sí Me voy a dar un gusto O sea, cuando eran Eran cuatro cuadrados animados Y esos eran los videos Pero en esa época Ya se empezó a disparar La gente se empezó a grabar Con webcams Con lo que pillara la casa Con las VHS Y aquí empezó a correr El pornovenganza Donde en las páginas Pornos más antiguas Desde sexo.com Que es como la primera Ya empezaron a haber Denuncias de gente Que decía Oye, esa soy yo ¿Y cuántas de las Pornos que tú puedes ver Tal vez sean Una pornovenganza Y no tenés ni idea ¿Quién filtra eso? ¿Cuántas visitas tiene? 10 millones Oye, pero imagínate ¿Dónde está mi ganancia? No, claro Y el 2010 Ya se fue una persona En cana por esto Un pintor De casa De Nueva Zelanda Grababa a la gente Entre las casas A la mala Y la subía a internet El pintor grababa A la gente Entre las casas Y la subía a la mala Arriesgado Un punto ahí Carlos Sofi ¿Qué es lo que hay Detrás de las personas Que les gusta grabarse O quieren grabarse Y quieren grabarse Más encima Que una persona Que quizás no tienen Mucha confianza En donde puede haber Un cierto grado De que ese video Se filtre Mira, ahí también A ver Puede haber tantas razones Por las cuales una persona Se quiera grabar O no se quiera grabar Que no podríamos decir Ah, es que es un comportamiento Otro clásico de tal Porque puede ser que te guste Puede ser que tengas Una línea un poco más vanidosa Y te guste mirarte Y quieras mejorar Y quieres practicar Tiene que ver con los fetiches también Los fetiches están todos permitidos Siempre y cuando estén consensuados En pareja Y de repente puede estar el fetiche De me quiero grabar Y no hay ningún problema ¿Cuándo hay un problema? Cuando una persona Y ahí sí te voy a decir Que hay características De una persona Que es capaz de después Entregar el video Pasárselo a los amigos O subirlo a alguna página porno Que tiene más que ver con Lo que decía Otondo La venganza Pero también tiene que ver Con la idea De buscar placer A través del sufrimiento del otro Es un método de control Mira, ya voy a llegar A los casos de Chile Pero antes de eso Les quiero contar un caso Que pasó Hay casos en Chile Hay dos casos Uno emblemático Y el otro que está haciendo noticias Ahora y por qué sacamos el tema Pero antes de eso Pasó en Estados Unidos Un caso que también Se fue mucha gente presa Porque había una empresa Que se llamaba Girls Do Porn Mujeres hacen porno Y era como el sitio Más famoso de producción De pornografía en internet Contrataban a niñas De 18 a 20 años De todo el mundo Las llevaban volando a California Al valle de San Fernando Que hacen las porn No sé si sabían Me voy a meter un poco explícito Pero ahí hacen casi toda la pornografía Porque es legal tener sexo Sin condón en las películas En todos los demás estados Hay que tener condón Para grabar sexo En California En el valle de San Fernando De California En el valle de San Fernando De California Claro, y ahí es el único lugar En California tenía que ser No, y aparte que ahí se Bueno, eso ya es el tema del porno Pero se tipifican como actores Y no como prostitución Pero ese otro tema Mucho más largo Entonces Llevaban gente de todo el mundo Y las llevaban al valle de San Fernando A las tipas les decían Que estaban grabando un video pornográfico Para un coleccionista hindú Y esto iba a quedar Pero digamos, todas estas chicas Sabían que iban a participar De un video pornográfico Para un hindú excéntrico Y les hacían firmar un contrato De 60, 100 páginas Ridículamente largo Con una letra Arial 1 Y después Las dejaban botadas ahí Listo, grabaron la escena Ahí está la puerta Dicen, ¿cómo vuelvo a mi casa? Yo soy de Inglaterra No, no, no Ya era Dos días después El video en todos los sitios web Y cuando alguna chica reclamaba Y por esto es por novenganza Estos tipos lo que hacían Era mandarle el video A toda su comunidad Ay, qué tremendo Te entrevistaban antes de llevarte Tú sabían quién era tu papá Quién era tu mamá De dónde estudiaba Tu iglesia Tus amigos Y ellos hacían un pack Una lista de correos Eso ya es delito Y les cuento algo Esos videos todavía están online Todavía están online Uno busca Girls Do Porn En cualquier sitio web Y va a encontrar Todos esos videos De las niñas y otras Ya, pero qué pasó Con los que tenían Están todos en cana Están todos presos Pero vámonos a Chile A ver ¿Qué les dice el concepto Buenanati? Un clásico Ah, sí, un clásico Donde, de hecho, ahí Lo que peor lo pasó Fue la Buenanati Y nadie dijo nada Por Franco Que era el compañero Al que le hacían El Pasopiolita Ah, mira, perdón Estoy mirando Lo que me decía Carlos Sotondo De Girls To Porn Y efectivamente Se han hecho documentales Se han hecho distintas historias Sobre el caso De estas chicas Que fueron I was trafficked En porf Yo fui traficada Para hacer porno Y los videos Siguen en línea Puedes verlos hoy Es increíble My Life After Bing Claro My Life After Bing Se trafficked My Girls To Porn Parte 2 Pornhub Que es como la más grande Del mundo Sabe que los videos Están Tienen Literalmente Cientos de millones De visitas Y nadie hace nada Nadie los baja Yo me había escuchado Eso de Pornhub Y de Xvideos Que no tenían Como un filtro Para Que recibían las denuncias Oye, yo no tengo Por qué estar en este video Y era tanto lo que ganaban Con esos videos Que chao Mejor pago una multa Si es que Y lo mantengo ahí vigente Es sorprendente Pero el caso de Buenanati ¿Se acuerdan de este video? Si, po Si querés contarlo tú bien No, lo que pasa es que Eso pasó Pasó en un colegio Que estaba cerca de mi casa Donde yo vivía cuando era chica Donde el Déjame leer el título La mujer acusa a su ex De enviar sus videos íntimos Ah, es que es el próximo tema Que es el último emblemático Y el por qué El que yo te mandé Y te dije Gonzalo, está este tema Yo escuché este caso Puede que sea Yo lo escuché Pero dale Bueno, buena Nati Lo explicamos mucho Porque me acuerdo Que todos se acuerdan Un video Una tipa Sí, pero ella iba a contar De donde había pasado Solo le pasó hasta la pelota a ella No, 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 no A ver, no me rete Porque un Arturo No, no, no lo mismo Finalmente fueron los primeros Porque fue una grabación de sexo oral De parte de una niña A su compañero de curso Así fue eso Que fue lo que pasó Echar a la niña al colegio Al niño lo dejaron ahí Tal cual Bueno, Gabriel Lassen Fue condenado por el segundo Juzgado civil Y tuvo que pagarle 35 millones de pesos a la Nati Ah, me parece estupendo Ah, ya Ya, ya, ya Porque él grabó A ver, ¿cómo terminó? Eran tres personas Eran tres personas Gabriel Lassen Que él fue el que grabó el video Estaba el otro tipo ¿Cómo se llamaba? Franco Franco Y la Nati haciendo sexo oral A Franco Entonces ahí viene buena Nati Por la satisfacción Que le está dando a la persona Y Gabriel Lassen fue condenado Por el segundo juzgado civil De Santiago Y le tuvo que pagar En 2015 35 millones a la familia Nati Así que tan impune no quedó Ella tenía 14 años Y el autor 17 Qué terrible Oye, ¿no? Y también estaba la pela tomate La pela tomate Sí, la pela tomate No sé qué habrá pasado Con ese caso Pero este tema De la pornovenganza De repente tal vez ¿Será pornovenganza? ¿Cuántas veces tipo 2000? Me acuerdo en el 2013 Pasaba mucho que te llegaban videos Mira Sí Pero borra ahí el tiro Pone que fue infantil Se repartía mucho Como todos se grababan Haciendo otras cosas Ya Y el último Emilia Vial Emilia Vial Emilia Vial está haciendo noticias Hoy Está en todos lados Porque ella tiene un ex Que es psicópata Hijo de un Muy reconocido dueño De un restaurante Santiago 31 años Ella denuncia esticamiento Por parte de su ex pareja Mantuvo una relación De 6 meses con Sebastián Que era este cabro Que era su ex pololo Y hijo del dueño De un restaurante De la zona oriente De la capital Tras la ruptura Sebastián le ha hecho La vida imposible A Emilia Ahí está Ellos lamentablemente Para ella Les gustaba mucho Grabarse teniendo sexo ¿Puedes bajar un poquito La noticia Si la puedo leer Más abajo ¿No? Pasa más de lo que lo crees ¿La puedes scrollear? A ver Métale scroll Ahí está Métale scroll Para leerla Bajar A ver si la alcanzo A leer de acá Mira Sebastián Se encargó De mandarle este video A tu Emilia Vial Una mujer de 81 años Denuncia a su pareja De hostigamiento Y extorsiones Luego que el sujeto Enviara videos íntimos De ella A sus trabajadores Los amigos De su actual pololo Y los apoderados Del colegio Su hija Ah no Este tipo Está loco Y les cuento algo Perdón La joven reveló Que esta ex pareja De nombre Sebastián Duraron cerca de 6 meses Nada Nada Pero espérate Pero ahí también Emilia Sí No Emilia también Y después que terminaron con él Ha hecho su vida imposible Y les cuento No, no Pero es que les quiero contar algo No Digo yo Que si tú estás En una relación Donde durás tan poco Digo Me imagino yo Que es poco tiempo Para exponerse Para exponerse Y establecer ese nivel De confianza Para hacer esas cosas Digo como que Es muy Hay que tener cuidado También Es muy riesgo Los videos llegaron a su hija De 6 años Lo que quiero decir es que también Ojo Porque Tengan cuidado No se expongan Pero te cuento algo Antes de que hallamos un análisis psicológico Ustedes me creerían que esto es completamente legal Lo que hizo Sebastián Acá en Chile ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Cuando se graba un video Con consentimiento de las dos partes La distribución no está arreglada No, pero eso no puede ser Poscarlo Si tú te grabas con una persona Esa persona para publicar un video Tuyo tiene que tener consentimiento Esa persona para subirlo Para grabarlo Pero subirlo No La distribución Hay un vacío La distribución no está apenada por ley en Chile Solo la grabación Si la grabación es grabada Sin el consentimiento de la persona Es ilegal Pero la distribución Cuando el video es evidentemente consensuado Por ejemplo Si los dos miran a la cámara O algo así Listo Se acabó el problema Maitor Cini presentó un proyecto de ley Que está votado Se aprobó en la Cámara de Diputados Hace como 4 años Y ahora está votado en el Senado Y ahora que está pasando tanta cosa en Chile Veo difícil que pesquen un tema así Como poco contingente Se puede decir Pero es completamente legal Y no hay leyes en Chile que lo frenen A menos que sean menores de edad Pero son mayores de edad No hay por dónde buscarle Ya Y este caso El que se está instalando nuevamente Que es el de Emilia Cierto Y su expareja ¿Y esto en qué va ahora? Ahora Hay una queja La tipa fue a la tele a quejarse Y por eso estamos hablando de ella ahora Me imagino que ya que hablemos acá Un antecedente conjugado Pero Por ahora no hay acciones legales Y si debería No sé si es difamación No sé qué tipo de figura Jurídica podría buscar Ella decía en la misma entrevista A televisión que ella decía Que ella sí había grabado Pero había sido distribuida Sin su consentimiento Y lo repitió varias veces En la entrevista Pero Pero yo creo que hay que adelantarse al hecho Primero que nada A estos mismos hechos O sea estamos hablando de figuras públicas Que tienen una llegada mayor Pero yo creo que el acto íntimo Es íntimo Yo no entiendo que ser feliz Es que a usted no le gustan los celulares No No Pero te lo digo ¿Por qué? Disculpa Mira la embarrada que le hace a todo su entorno No pero Pero es que hay gente que tiene fetiches sexuales Hay gente que le gusta pegarse Hay gente que le gusta grabarse Hay gente que le gusta disfrazarse Pero grabar algo Claro que es mucho más riesgoso que los otros Claro Porque a la larga voy a caer a Fiquete yo tengo una amiga Es el hoyerismo verdad Es el hoyerismo Y ves tengo una amiga Que le aprovecho para dar un cariño Se luchó a la Maca Venega A la Maca Venega Le hicieron por no Sí por el 2010 Sí o no Se publicaron las fotos Una pareja de él le publicó fotos Estamos en CQC Yo estaba con usted Yo estaba en la oficina cuando llegó la noticia Claro Y todos nos impactábamos Y las fotos eran súper explícitas Sí Y eso que pasó ¿Pasó algo o no con ese caso? No No tengo recuerdo de que haya Pasado algo Pero a propósito de venganza Sofi A ver Porno venganza Pero está también la venganza en pareja La venganza De hecho la porno venganza Es un tipo de venganza Que tú puedes ver en alguna relación de pareja Pero hay que entender Qué es lo que hace Que uno quiera vengarse de algo La falta de sensación de justicia Es lo que nos lleva a la venganza Fíjate Y uno diría ¿Pero por qué? Pues si la venganza Como diría Nunca es buena Mata la envenena Acá yo creo que a todos Nos ha pasado alguna vez Que no se quiere vengar de la otra persona Pero cuando sabe que Tal vez no le fue tan bien en algo Siente un poquitito de placer Dice Ah justicia divina ¿Cachai? Y pasa eso mucho Porque la idea de la venganza Como tal Es como el principio De hacer justicia Por algo que tú sientes Que fue injusto En este caso Por ejemplo La porno venganza Este ser humano Que claramente es bastante psicópata Debería haber pensado No me pueden terminar Debería haber visto esta poblada Como un objeto Como algo de pertenencia Entonces tú no estás conmigo No estás con nadie No estás con nadie Yo me vengo Y tengo la vida imposible Porque me rompiste el corazón ¿Cachai? Nada más peligroso Que el ego herido de un psicópata Nada más peligroso Que el ego herido de un psicópata No lo podría haber dicho mejor ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que muchas veces Lo que nosotros entendemos Por venganza Es desde nuestro propio asistido Es justicia Entonces lo que yo considero Justicia para mí Tal vez para la Ingrid No sea justicia ¿Cachai? O tal vez para Carlos O sea otro sistema Entonces ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a dominarnos Y la venganza es peligrosa Porque es tanta la sensación De placer que produce Que después no sabéis Cuando parar Es heavy La vaya alimentando Sí, pues vaya alimentándola Y se va convirtiendo En algo vicioso En algo medio obsesivo Porque si te lograste Vengar de una persona O sentiste Y sentiste que había justicia A través de eso Las posibilidades Que lo vuelvas a hacer Con otras son todas Porque vas a sentir Que tienes poder De hacer justicia Con tus propias manos Y ahí se vuelve Algo muy peligroso Bueno, carencia De validación absoluta Totalmente De toda la historia De un niño Que nunca fue visto Y ese niño Que no fue visto Necesita ahora Tener el control De esas parejas Sí, pues Y vengarse La venganza Tiene que ver Con el control Esta necesidad De tener control O sea viene de chiquitito Viene que La pica Todas nuestras conductas Dissociadas de adultos Son nuestra historia De niños Pequeños Nuestros traumas De niños Que nos hemos sanado Como adultos Igual que digo Puede ser traumas De adultos Que sean el adulto Exacto Como que trauma De adultos Se puede dar en la adulta Te puede pasar Por ejemplo Lo que le está pasando A este chico Con la pornovenosa Perfectamente Le podría generar Un vínculo traumático Con sus próximas Las próximas parejas Después no confían En nadie O sea para durar Seis meses Quiere decir Que era más pome Oiga papito Papito Pero tú dijiste Que duró tan poco O sea Pero a lo mejor fue Algo por perito Pero papito Es como esas parejas Que se casan Y duran 6 meses 7 meses Cuando le dan 4 años Se casan Y se termina Es una cosa Que no se entiende Ahora Sofi Como uno puede Como uno puede tener Porque acá Esto es lo importante Como darse cuenta A tiempo Que este personaje Con el que uno está Cierto Un hombre o una mujer Con el que te está Empezando a vincular A tener una relación Puede tener estos Estos elementos Que diga este tipo Puede ser negativo O terminar con este tipo Puede ser un problemazo Acá es súper Vamos a Quiero salirme un poco De las famosas red flags Que se ven en TikTok Las banderas rojas Porque hay un montón De cosas que Están viendo por internet Como cómo identificar Una bandera roja En una persona Que tal vez pueda tener Rasgos medio agresivos Psicópata Narciso Etcétera Yo siempre digo Háganle caso A la guata La guata Siempre tiene razón Porque uno cuando está Con alguien Y está conociendo a alguien Uno entra en este proceso De encantamiento De luna de miel Donde todo es perfecto Es el hombre perfecto Maravilloso y todo Y de repente Hay cosas Dentro de su comportamiento Y algo te pasa En la guata Algo está raro Te voy a ir a buscar Pero es que todavía no salgo ¿Cómo todavía no sales? Estoy acá abajo Ahí hay uno El tío tiene que prender la alarma ¿Por qué no estoy tan tarde? No, estoy acá con una amiga Vente ahora Que te necesito Más allá de eso Es como que Una persona muy distinta Es tu pareja A tu ex pareja Se convierte en la persona Pero que uno nunca Se sospechó que iba a ser así Bueno, en algunos casos En otros casos no No, en algunos casos En una relación sana No debería pasar eso Pero lamentablemente Muchas veces Es tanto el filtro Que nos ponemos A conocer a la otra persona Que Son las personas más encantadoras del mundo Las más felices Las más No sé, resueltas Y después en el camino Van apareciendo estas cositas Que empiezan a dar Una red flag Lo que decía yo así Como Ah, pero ¿por qué no estás lista? Te paso a buscar Que no sé qué Mira, una que yo siempre digo Que es muy Por lo menos a mí me sirvió Cuando he conocido a personas Cómo tratan Por ejemplo Tipo que te juntas En un restaurante o algo Cómo tratan a las personas Ah, sí Cómo, cómo A ver A ver A ver Eso Repíteme eso Por favor Que me pasó Hace mucho tiempo En mis épocas de soltería Salí con un Tinder Saliste con un Tinder Salí con un chico Tinder A ver A ver Papito No me diga que usted tuvo Tinder No, 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 papito Pero deje para que termine la historia Para que termine la historia Y ahora salgo con este chico Tinder Infonomistad Y siempre Una siempre precavía Lugar neutral El restaurante Mandar la ubicación a tus amigas Porque no sabía si Ah, pero espérate Sophie Ya, espérate Tú avisando a todo el mundo Me vas a juntar con este chico Pantallazo Lugar neutral Ojo Pero por supuesto Llámame Yo me junto a las 9 Llámame a las 9.30 Y yo te digo Sí, todo bien Pero también Usted me prepara Así que el gallo es medio loco Una de la llamada de emergencia Todo Este gallo era súper amable Súper simpático Ojalá que no me esté viendo Porque vas a saber perfectamente quién es Ah, ah, ah Y de repente ¿Qué pasó? No sé Nos pedimos una cerveza Una cosa así Y se muere un montón Y llega la cerveza Y este gallo Armo un escándalo Así verón No, pero cómo Y tratando pésimos los garzones Después de que me había dicho Que era casi que un poeta Súper sensible Y yo así Qué miedo No, francamente Estuve un rato Llamaba a emergencia Mi amiga Oye, me tengo que ir Que te vaya muy bien Chao Y nunca me dañas Y a ese es más sutil Lo tuve que bloquear Ah, después siguió Me llamaba por teléfono Me llamaba por teléfono Oye, pero por qué no Nos juntábamos Juntémos Y yo así como No, gracias No hubo química Y ahí tú te das cuenta Me salvé de un psicopatiño Sí, me salvaste Un psicopatiño Absolutamente Sí Cambiando un poquito La pauta Pero para retomar el tema A veces es más sutil Yo antes salía mucho En Tinder En mi soltería 2019 Ah, papá Yo salí tres veces En Tinder Y en mi música más ¿Podemos mirar tu Tinder, Carlos? Es que ya no uso Ah, no uso Bumble Ah, te caché No uso Bumble La competencia Si lo ponemos en Tinder Carlos Tondo No va a aparecer No, no va a aparecer Pero En el 2019 Tuve una época de soltería Que disfruté bastante Lo va a ser bien Pero era más sutil que eso Porque Pandemia No, antes la pandemia Antes el estallido Hasta que conocí a una polola Que tuve en la pandemia Después, pero ese otro cuento Y ahí se estabilizó la cosa Pero Yo recuerdo que me juntaba En el bar Valdivia Bueno, en el bar Valdivia Acá atrás Y No era como de tratar mal al mesero Pero era de no mirarlo Me sentaba con una niña Y era como Mirando para abajo Así Ya, tráeme Una michela Y el tipo paraba Y yo Si, por favor Una michela Y Rápido No te cagas calor Y era como Era más sutil Si, era más sutil Pero que es heavy Porque al tiro Te daba como Un mensaje Como medio dicotómico O por ejemplo Ya tenía algo que decir Y te ataban al garzón Por ejemplo No sé Se pedían estos tragos rebuscados Que vienen como vasos bonitos Trago doctor Si Y no lo miraba Y le decía Ya, échale más de esto Por favor Mira, pero Está ahí Como no miráis a alguien Para pedirle algo Es raro, no? Si, pues Bueno Y son cosas que te hacen ruido Son las primeras redes O sea Como estas cosas Decirle caso a la guata Porque son mensajes que Te hacen cortocircuito Pues si una persona Se está mostrando así de una Tal vez como se va a mostrar después Cada uno también tiene Su propia Su propia red flag Por ejemplo No sé Porque no le gusten los animales No sé qué Pero eso va a vender de cada quien Ahora Banderas rojas Que son consistentes Y que pueden ser como universales Son las personas Que tienden a tener Estos mensajes pasivo-agresivos Como Te quiero mucho Te conquisto Romántico No sé qué Y después No te ves con dos Ya, pero espérate Sofi Sofi Yo entiendo perfectamente Esa red flag Que dicen ustedes Las banderitas Que uno tiene que estar atento Pero por qué Yo me ha tocado ver Me ha tocado ver casos de cerca Muy de cerca Porque una persona Quiere seguir estando con esa persona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le están Si el entorno le está diciendo Oye, esto está raro ¿Qué pasa? No hagas esto Y le dice No hagas esto con esta persona Se lo dice todo No hagas esto No te conviene Y lo hacen igual Es que hay todo un tema Porque para que se logre Ese estado Uno siempre dice Pero cómo sigue ahí Esta persona Se está dando mal Es porque El psicopatín Que está alrededor tuyo Te está destruyendo De a poquito De la autoestima Entonces cuando te empiezas A destruir la autoestima Primero te empiezas a alejar De tus seres queridos Ya como No, no te juntís tanto Con este gallo Que es terrible y pesado No, es que este otro Me tiene mala La típica Me tiene mala Todo el mundo Les tiene mala Después empieza A alejarse de la familia Después empiezan Con este doble discurso Que es como Nadie te va a querer como yo Nadie te va a dar como yo Entonces empieza con el Love Bombing Un momento de mucho amor Un momento de mucha intensidad ¿Cómo te empiezan Porque para entender un poquito Esto ¿Cómo te empiezan A destruir la autoestima? ¿Cómo te dicen cosas Como cuáles? Como qué Por ejemplo Mira, primero Lo importante es alejarte De tu grupo social No cercano Para no sentir apoyo ¿Ya? Después de eso Aparece el doble encantenente Que lo vemos a la otra vez El Love Bombing Que te tiro lo mejor Lo mejor Lo mejor Y después empiezo A tirar defectos tuyos Oye que estés fea Estés súper gorda hoy día No sé qué Y como que te empecé A sentir mal Pero te levantan Todo el ego Y te la dueña de la especie Sí, pues después Te lo empiezan a destruir De poquito Con pequeñas señales Como oye que estés fea Que estés gorda Nadie te va a querer Debería ya agradecer De estar con alguien como yo Y te empiezas a quedar sola Sola, sola en ese pensamiento Y después No, en verdad yo te amo Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y en ese tirera floja Tú no te das cuenta Porque tú decís Este amigo que yo le digo Oye pero aléjate De esta gaya O Arlebe Lo más probable es que esa persona Ya esté alejada emocionalmente tuyo Entonces por más que tú le des ese consejo Recordemos que los consejos Nunca los queremos escuchar Son para reafirmar nuestra idea De que tenemos razón en algo Entonces Empiezo a separarme, separarme, separarme Hasta que llega un punto Donde me veo solo Y ya no puedo salir de ahí No es capaz de irle a decir al amigo Que lo está aconsejando Que lo está pasando como la O sea Sofía Una pregunta Perdón Se produce una adicción Se produce un mecanismo cerebral Que es igual a la adicción Produces químicos en el cerebro Que te hace sentir adicto a esa persona Dopamina Exactamente De este vaivén de emociones Entonces finalmente se pasa De emocional a químico Aparte hay una cosa Las emociones son súper fluctuantes Entre la pena y el amor Y esa sensación de emoción tan intensa Genera que después sientas Que todo tiene que ser así siempre Y cuando se pone a regular La situación en la pareja Hasta te empiezas a aburrir Muchas personas Que han tenido relaciones Con narcisistas O con este tipo De relaciones tóxicas Después les cuesta armar Mucho una relación Cuando no van a terapia Porque las sienten aburridas todas No las sienten con esa intensidad Exactamente Y es como Ya pero es que vas a ser Que esa intensidad Pero ya llegas Pero no La emoción fluctuante Era lo que traía Entonces cuando la cosa Está muy normal Es como no me tinca este gallo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es demasiado bueno Por eso es súper importante Que todos los seres humanos Tengamos acceso a terapiarnos A crecer A madurar A crecer A reconocer la emocionalidad Dentro de uno Yo una vez me terapié Porque empecé A pololear con una niña Después tenía una ex Uno tuvo una ex De muchos años Y después empecé A salir con otra Y le empecé a cargar a ella Problemas que yo tenía Con mi ex Que debe ser un problema Muy común El que te habla del ex Todo el rato Por favor Ah el que te habla del ex Es que mi ex estaba loca Así ya listo Chao me voy Ah el que te habla del ex Todo el rato Y que quiero arrancar Es que está pegado Tiene una fijación De hecho Hasta incluso Podéis sentir que hay Un desquite Ya Yo una persona que tiene esto Porque yo conozco un par Una persona que tiene ¿Cómo sale de esto? Con terapia Con terapia Tiene que terapia Yo me lo terapié Y me sirvió mucho Ah tu eres Que tenia que modo así Venganza No 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 pero lo que explicaba No pero yo me di cuenta En un momento Estábamos en Estábamos en hornitos Con mi nueva polola Paseo Fin de semana Pololeo entretenido Habíamos pedido Que no hicieran la pieza Y no no hicieron la pieza Mi ex me cargaba Todas las culpas a mi Entonces ahora llegamos Con esta nueva polola A la pieza Y vimos que estaba Al desastre Después de día de playa Y yo me aterrorice Dije Que va a quedar la media pelea Vamos a gritar Y mi polola Lo que hizo fue Hacerse caer con la situación Teléfono Pueden entrar Sábanas Porfa Pum Cambiamos la cuestión Se arregló el problema Y yo dije Jesús Sabes que te debo una explicación Porque de verdad Pensé que iba a quedar la escoba Y nunca quedó a la escoba Entonces ahí fui al psicólogo Lunes siguiente Santiago Fui al psicólogo Y le expliqué que pasó esto Me lo terapié Y me ayudó un montón Si Lo que pasa es que También Recordemos que Todas las cosas Como más románticas O experiencias vinculares Pueden llegar a traerte Y te dejas más o menos obsesivas Incluso Cuando tú terminas con una pareja O te terminan El Es que no entiendo No entiendo que hice bien No entiendo que hice mal Y ahí se nos olvida Que no hay nada que entender No Es decisión de tomar la persona Y es un punto de madurez No más ¿Cachai? Pero hay otras personas Que no entienden Y empiezan a buscar Esa dopamina nuevamente ¿A través de qué? De la venganza De sentir que tengo el control Por sobre ti Y puedo hacerte esta por no venganza O puedo ir a hacerte Un escándalo a la casa O te puedo llamar por teléfono Porque siento que tengo poder Por sobre ti Y me causa placer esa idea Es heavy Pero lamentablemente La única forma de tratarlo Es entender que la venganza Como dicen Nunca es buena Matarme la venena Y que no tiene que ver Con tomar la justicia por las manos Sino que tiene que ver Con el aprender a soltar Y entender que somos Dos personas completamente distintas A pesar del vínculo Tengo que saludar A mis auspiciadores Muchachos Fran Chupe Páreme la pantalla En Escuela Cero Lístico Somos líderes En formación de terapeutas Ven a descubrir La mejor versión de ti mismo Formando con amor En el corazón de Providencia Matrícula es abierta para marzo 2024 Más información ingresa a www.escuelascerholístico.cl Y contáctate con nosotros Crossride Somos la vanguardia en transporte eléctrico y ecológico en Chile Nuestros diseños harán que tu viaje Sea mucho más confortable Eficiente Y con la mayor tecnología Y los mejores componentes del mercado Visítanos en www.crossride.com Livinggood.cl Somos especialistas en venta Mantensión y limpieza de cortinas Persianas y tolbos Además Contamos con una amplia variedad de muebles de hogar Electrodomésticos y aire acondicionado Visita nuestro showroom en Echeñique 4641 Vendemos e instalamos en todo Chile Livinggood.cl Especialistas en hogar En A y B Somos expertos en soluciones industriales De comunicación full duplex o manos libres Soluciones industriales en comunicación Para maniobras en minería Educación y mucho más Para más información visita A y B Soluciones Punto C L Ha llegado uno de los momentos que estamos esperando en el programa Ingrid Les quiero decir es Seca pala Seca Seca No vas a sacar acá Y si no me creen Tenemos imagen de archivo de lo que fue A ver póngame por favor la imagen No hace mucho A ver Póngale play A ver Hacer los cargos No veo nada Acá no vemos nada Probablemente Eli Va a tener puntos a favor Con su Ponle pausa Ponle pausa Ponle pausa Ahí está A ver También hace su trabajo diario De saber Este no es Este no es Este no es Este no es Muchachos Minions Minions Este no es A ver Todo de nuevo A ver Ingrid Más o menos Cuando hablamos de esto Yo creo que un mes y medio atrás Un mes y medio aproximadamente Tú me preguntaste Quiero saber Qué pasa con la situación sentimental Del presidente Boris Cuando él había anunciado su término Con Irina Calamano Lo había publicado Exactamente Habían pasado como Cuatro o cinco meses De que había terminado con su pareja Cuando hicimos lo de la mano Exactamente No El de la mano fue otro día Perdón Perdón Te confundí Fue la primera vez que vine Y tú me preguntaste Y yo bueno Ok Veamos qué está pasando Con el corazón del presidente Boris Y en esa oportunidad yo te dije Conoció a alguien Muy deslumbrante Muy impresionante Es una persona que brilla Que es una reina de oro Etcétera Ahí Conversamos un poco De eso está el videíto Porque Lo tienen Muchachos Sí Los chicos sacaron el extracto Chicos estamos seguros ¿No chicos? Para no patinar al aire muchachos Por favor Ahí lo tenemos Vamos a ver Conocí a alguien Hace poco Que lo deslumbró Que lo tiene muy entusiasmado Una reina de oros Alguien importante Alguien muy No estamos solo Escuchando audio muchachos Hay un botón Que falta apretar Estoy seguro A ver Ya entonces No importa Bueno Ese es el video Pero en esa oportunidad Es el audio Exactamente El audio En esa oportunidad Vimos que él estaba Conociendo a alguien Vimos que estaba Conociendo a alguien Y que estaba re entusiasmado Ahí está Lo pillaron No te creo A ver Por algo lo creaste Me parece que es alguien Que enseña Que una docente Probablemente Que se muestra Pero que tiene base sólida La capelli descartadísima No creo No creo que sea alguien Como de televisión O algo así Porque la televisión Es un poco más Menos sólida Menos estable Creo que es alguien Que tiene algún cargo importante Conoció a alguien Hace poco Bueno, ahora Aquí lo vemos La foto de ese alguien Alguien que tiene un cargo importante Exacto Que se muestra Que tiene bases sólidas Que brilla Y bueno La chica que hace una semana Dos semanas Creo que le mostré a la francha Que apareció como la noticia En un portal de farándula Efectivamente Ahí está Aseguran que el presidente chileno Gabriel Boric Tiene nueva polola Paula Carrasco Es seleccionada nacional De básquetbol Y ya habrían ido A un matrimonio juntos Solidamos Exacto O sea Una deportista Es alguien sólida Una deportista Es alguien que brilla Ya estuvo en los Juegos Panamericanos Es alguien importante Probablemente muestra O es líder de equipo Enseña Y parece que también Trabaja en un ministerio Ah, es del Ministerio de Más Ambiente Exacto ¿Te acuerdas que también dije Que era de un cargo importante? Bueno, también dije eso Que era como de un cargo importante Bueno Cargo importante De bases sólidas Trabaja directamente Con la ministra Maiza Rojas Me dicen Mira, eh Es que el presidente Le puede sacar más jugo A los panamericanos Ya lo ha exprimido Espectacular Lo dijimos acá primero No, no, sí, de verdad Lo dijimos acá primero No, no, de verdad Ingrid es seca Pero ahora Ingrid te queremos Ya que es tan seca Ingrid Muchachos Ustedes pueden preguntar Pueden preparar su pregunta A ver, tiremos las cartas Tiremosle las cartas A uno de los casos Del verano Emblemáticos Sobre malversación Sobre malversación Desproligidad Mal uso de los recursos públicos En comuna Mal uso del arresto domiciliario También hoy en día Ingrid Aquí vamos a A ver Veamos las cartas De Katy Barriga Y qué va a pasar Con mucho respeto Vamos a observar Qué está pasando con Katy En su sentir En su entorno Gonzalo, elige una Un montón El de más allá Perfecto Maravilloso Ella está absolutamente Imposibilitada hoy día Oye, esa carta Pero llena de espada Esa carta Exacto Es una carta Bastante impresionante Bastante Fuerte Ella se siente Efectivamente hoy día En el presente Imposibilitada De hacer De accionar De moverse De salir De la situación En la que está Esta carta Representa la sensación De la muerte en vida ¿Ya? Ahora esta carta Tiene soluciones Porque esta carta Tiene el brazo izquierdo Que está Descubierto de espadas Y la cabeza Por lo tanto Ella ya está pensando En la forma De sacarse Estos impedimentos Y de salir De esta situación Tan problemática Que la llevó A esta situación Su inmadurez El paje de bastos Es una carta Que nos habla De que estoy pendiente De cosas superficiales Y no de cosas Que realmente Son importantes En la vida Entonces ella Se logró dar cuenta Que toda su inmadurez La llevó A esta situación Compleja En la que hoy está Absolutamente acorazada Absolutamente protegida Probablemente Ella vaya a salir De alguna forma Un poco más Libre O va a lograr Encontrar las soluciones A la situación En la que se encuentra Hoy día No tengo certeza De que la justicia En Chile logre Lo que la mayoría De la gente Está esperando Más bien aquí Con esta carta Yo veo que ella sale Libre De esta situación Más fortalecida Más endurecida Porque hay mucho poder En ella Alrededor de ella Que La va La va a proteger Y la va a salvar Reina de espadas Es alguien que tiene Todo el poder Para poder hacer Y deshacer A su antojo Yo cada día Pierdo más La esperanza De ver a Katy Barriga Con el dragio amarillo Con esposa Cada día lo pierdo más Así que No veo No veo Mucha justicia ¿Qué va a pasar En la relación De Katy Barriga Con Joaquín Lavín Jr.? Ellos siguen Ellos también Como pareja Yo estoy un poco Descontextualizada Yo tampoco sé Por lo menos Yo se noto Que ella es la que la lleva Ella la lleva Ella la lleva Y yo creo Que él está feliz Porque Es feliz Porque la la hace desayuno Ella es la mamá Es la relación Sofi Probablemente Puede ser Pero no me la imagino Como la mamá Me la imagino Como una cabra chica En verdad Así que Yo creo que tiene Esa dualidad ella Yo creo que tiene Esa dualidad súper marcada Muy infantil Muy niña Y muy controladora Y muy mandando todo Ese tipo de personajes Que tiene el susto De esos personajes ¿No Sofi? ¿Bipolaridad? Muy infantil Muy dominante Yo no me debería De decir bipolaridad Para nada Porque la bipolaridad No fluctúa en esos personajes Pero sí Yo diría que es una persona Que es muy irresponsable Con el entorno Con ella misma ¿Cachai? Porque al estar en esta dualidad Puede ser que no Que no pueda como concretar nada ¿Cachai? Así como Algunas cosas Para algunas cosas madura Para otras no Entonces mejor no me hago responsable de nada ¿Cómo no? Ya Ya veamos la relación que tiene Con Joaquín Que interesante Esto está muy bueno Esto está muy bueno Esto está muy interesante Él la ve a ella Como un tesoro preciado Que es como algo Tremendamente importante Para él Y para ella Para él Es Ha construido Todo lo que tienen Como familia Para él Eso es el tesoro Más preciado Que tiene Hoy día en el presente Ellos se encuentran En un estado Más como de calma Como tratando De que las aguas bajen Para poder Observar y ver Él se la quiere llevar Fuera de Chile Sí o sí Él se la quiere llevar Fuera de Chile Sí Es que acá está El rey Y quiere cambiar A esa cámara A esa cámara A donde A donde el suegro Sí A donde el suegro Él está pensando Y planificando Poder sacarla Fuera del país Llevársela Pero está con orden De arraigo todavía Me imagino Pero Pero recién La reina de espada Nos muestra Que ella va a ser victoriosa Eso Va a ser victoriosa Sí La única yendo Por Colchane Para afuera Oye pero si Es cosa de analizar El juicio Y una de las cosas Que usted El problema es que A veces Me puede caer bien O mal Pero cuando habláis Con estos caballeros Que estudian leyes Que él también Algo estudió Vienen y dicen ¿Sabes? No tiene ni un billete A nombre de ella En las paredes No había ni un billete Y ella hizo malversación De fondo Pescó una platita Y la gastó en pena Una otra cosa ya Claro Entonces La justicia Van a acertar Los calles Y ella no se llevó Ni uno No la van a llevar Bueno Él está dispuesto A luchar por ella Todo el tiempo Él está Con toda la energía Por luchar Por su familia Por ella Él está ahí Ella para él Es algo Que él ama muchísimo Ya Bien Vienen de éxito Están un poco Entrampados acá en Chile Entonces viene Una transformación profunda Él va a tomar La rienda De la relación Y probablemente Desde ese lugar Él va a moverla Llevarse Cambiar Ir hacia otro lugar Así que yo creo Que Joaquín Con Katy Probablemente Se vayan pronto De Chile Y comiencen Una nueva etapa En otro lado Oiga Y hay posibilidades Otra pregunta más Ingrid ¿Katy Barriga Volvería a la política? Sería muy La verdad Hemos visto Hemos visto De todo Muchachos Hemos visto De todo A ver ¿Vuelve Katy Barriga a la política? No No Ella ya aprendió La lección Vuelve a la mecano Claro Vuelve Vuelve a hacer tele No Ella ya aprendió La lección Ella Para ella La política Era pasarlo bien Y mostrarse Y disfrutar Desde otro lugar Mostrarse como alguien Que está Por sobre Otras personas Y sobre todo Disfrutar el momento Ella lo pasó muy bien Estando en política Ella quería solo Pasarlo bien ¿Ya? Y lo pasó bien Y lo pasó muy bien Efectivamente Oye pero si estaba En todos los matinales Estaba en todos los matinales Por eso te digo O sea Hoy día los canales No se hagan los toques Porque la tenían en todo Su objetivo Era disfrutar la vida A través de ese cargo Hoy día Ella está logrando Un equilibrio Está entendiendo Lo que está pasando Va a pasar por Harto momento cíclico Con harta pena Ella está haciendo Su proceso de reflexión Ah no crean que no Ella está haciendo Su proceso de reflexión Pero ahora Ella está enfocada En otras cosas Ella a futuro Quiere estar a cargo De algo Probablemente vaya a armar Alguna empresa Alguna cosa Ella quiere estar a cargo De algo Y enfocarse en eso Así es que No la veo en política La veo en algo más De ella En una empresa En algo que ella arme Papito Le quiero hacer una pregunta Papito ¿Por qué no preguntamos Por su Por el programa A ver veamos Si el programa Va a cumplir el objetivo Que requiere la gente Escuchar Que lindo Me encanta Y te felicito Arturo Porque estás pensando En el bienestar De las personas En ayudar A los seres humanos Que puedan bajar Su economía Me dicen que subieron Los tomates No No Arturo De verdad Te felicito Encuentro que es muy bonito Yo que cocino poco Me va a servir muchísimo Te prometo Que voy a seguir Tus recetas Corazón Elija uno Elada al medio Perfecto Vamos a ver Cómo le va a ir A la parrilla ¿Se prende? ¿Cómo es el nombre? Con toda la parrilla Con toda la parrilla Vamos a ver Que son recetas Antiguas De antaño Con el bracero Comidas Comidas saludables Comidas saludables Y sobre todo Bajo presupuesto Muy bajo presupuesto Me encantó Y sobre todo Para cuatro personas Porque antes éramos nueve, diez Hoy día son cuatro Y a veces dos Pero cuatro Para que quede para el día siguiente Nosotros no somos cinco Nosotros Ya Es un programa Que te va a costar Harto esfuerzo En el sentido A ver En términos de nutrición Y contenidos Tú tienes todo Lo vas a entregar Lo vas a dar Vas a poder poner Bases sólidas Te vas a tener que esforzar muchísimo Van a haber algunos problemas De comunicación Que va a haber que enfrentar Con quien esté Director Contenido Etcétera Que eso se va a tener que ir lidiando En el proceso Que vayan La Fran Chu jodía Ojo La Fran Chu Ya Mentira ¿Yo estoy invitado? Mentira ¿Yo estoy invitado? Sí Ya A ver Gonzalo No me hagas eso con la Fran Yo la defiendo Fran yo te defiendo Ya Y veo que aquí Luego de estas Como un poco de comunicación Falta como de entendimiento Hay un nuevo comenzar Entonces creo que tienes Como un empuje bonito Para adelante Con el programa Cuesta sacar programas Cuesta hacer que la televisión Funcione hoy en día Sabemos que está complejo Entonces creo que van a haber Un poco de trabas Que van a tener que ponerse A observar Y a darse cuenta Cómo sacar Cómo quitar Y una vez que realizan eso Vamos con todo el empuje Para adelante Y le resulta más positivo Puedes lograr grandes cosas Mire El 7 de choclos ¿Cuál es? El 7 de aceitunas Aceitunas doradas Aceitunas doradas Aceitunas doradas Papito Aceite de oliva Oiga ¿Qué le dijo Papito ¿Qué le dijo A la joyita en la casa Que va a ser rostro Ahora que está ¿Cómo? No sé A ver ¿Qué le dijeron? Yo soy ¿Qué le dijo A Bel ¿Qué le han dicho? Joyita le dije Mira hay esta oportunidad Negrito Juegatela con todas Porque de alguna manera La vida te va poniendo cosas Y nosotros somos súper egoístas Yo entiendo que la televisión Tiene que vender Imagen Tiene que vender Pero te voy a contar Una anécdota El viernes Me queda un minuto Un minuto Tres señoras llegan a la vega Una era de Iquique Una de Puerto Montt Y una de Osorno Pero me va a costar un chiste No, no, no Una verdad Una de Iquique Concepción No, no, no Y tú decís Bueno, ¿y este qué está hablando? Y justamente Fueron a comprar choclo A la vega A la vega Y me dijo ¿Quién me la puede llevar? Justo yo tenía reunión Con usted En aquí los mononitos Ya Y hay una casa De acogida Del hospital Calvo Maquena Sí De los niños con cáncer Y ahí papito Olvídate O sea Todo lo que hemos hablado Entonces Hay temazos Niños de nueve años El chupete Que a lo mejor El viernes me va a ver Luchando Y cagado en la risa Y feliz Sin los problemas Que el choclo subió No subió Que A que B Siendo lo único Que quieren hacer Es vivir Y eso Tenemos que ponerlo Todo en onda Porque si entregamos Buenas vibras Si entregamos Nueva energía Y sobre todo La tercera edad Cuarta edad Que tratamos el tema Pero de pincelar Entonces yo creo Que el programa Hay que darle ese contenido Hay que humanizarlo No solamente El celular Humanizar el programa Arturo Guerrero Muchas gracias Por venir al programa de hoy Ingrid como siempre Tu casa Sofi Fede Nos vemos mañana Tengo entendido Carlos Dondo Como siempre Todos los días con usted Le doy las gracias a todos Y parece Ojo Franchu Ojo Que mañana puede que Tenga un invitado especial Está fuera de la pauta Hay un tema Que el de los perros Ha silvestrado Lo que se está haciendo El fin de semana Conocí el caso Del diputado Videla En Antofagasta Y puede que lo tenga Unos minutitos mañana Puede que lo tenga Unos minutitos mañana Así que Nos vemos Que estén muy bien Descansen Y no se olviden Y no se olviden El viernes El viernes A la una de la tarde Todo a la parrilla Pero a qué hora papito Papito Todavía no sé la hora A la una de la tarde La jefa Ya me dijo Listo Nos vemos mañana Si estén muy bien Chao What TV CrossRide Ser Holístico ID Soluciones Livingwood Presentan Quien paga la fiesta